buenas tardes como estáis mi gente espero que estéis todos súper bien nosotros desde aquí lo estamos gracias a dios y pues ya llevamos un par de días en casa después de haber disfrutado con la familia como pudisteis ver todos aquellos que nos habéis perdido los vídeos lo sabéis estuvimos en córdoba muy bien muy a gusto nos encantó es precioso pero hay que volver a la rutina eso sí volveremos si dios quiere claro que sí que volveremos a estar allí otra vez con mis niñas con miguel con la familia que por cierto quedamos encantadísimos con todos ellos me voy a buscar a mi niño al cole ya es la hora prácticamente faltan como 10 minutos para que yo pueda salir de aquí para llegar a tiempo y nos vamos a ir a hacer la compra el día de hoy porque ya sabéis que yo normalmente cada dos semanas o así hago la compra y como nos teníamos que ir pues ya ni me preocupé de eso dije bueno ya apuro de lo que hay me puse a hacer lavadoras de hecho se escucha la lavadora de fondo porque todavía continúo lavando aquí tengo toda esta para doblar que él acabo de recoger de aquí del tenderete y también estoy secando en la secadora para que me ayude no a avanzar porque la verdad que sí que trajimos mucha ropa sucia y eso que sólo estuvimos cinco días mirad a quien tengo por aquí ya y una noticia que tengo examen de medi mañana mañana tiene su examen mañana jueves y también mañana vamos a ir a ver a ver la tienda tan chula que se han dejado mi hermano y mi cuñado están súper ilusionados toda la familia estamos muy contentos por ellos enhorabuena por esa actitud tan positiva que siempre tienen y yo sé que les va a ir muy bien y estamos súper súper contentos vamos ahora a comprar aquí ya mal nivel un poquito si no están vejesaurios qué es eso de vejezar así son unos pequeñitos verdad los dinosaurios y la primera vez que me cogió dos me tocaron repetidos si me los dieron ellos los dinosaurios estos no los cojo yo voy a viajes a varios dejes aureos no dejes aureos o bueno pues bueno vamos primero aquí a lidl después voy a ir al mercadona porque ya sabéis que a mí me gusta ir a los dos sitios hay cosas que me gustan de aquí y otras cosas que me gustan de allí y a ellos también ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Diana acaba de ver esta pasta que es de Halloween Pasta de Halloween 1,49€ y esto que son galletas galletas normales 1,49€ las galletas de chocolate y la pasta también 1,49€ ¿Y esto de menos? Yo no me lo como No Pues si Son chuches No le gustan las chuches Han traído cosillas así ahora para Halloween pero como a mi niño no le gustan mucho estas cosas por no decir nada no vamos a comprar Yo la verdad no soy de chuches Yo la verdad no soy de chuches o sea que esto va igual Ahora que me ha recordado esto Una de las películas que me gusta mucho de Halloween es Cazafantasmas y me han recordado al monstruo gigante ¿Ah si? El de la película El que está Está a mitad de precio la segunda unidad Voy a comprar algunas de las verduras que me gustan de aquí no todas las cojo aquí en el Lidl porque no me gustan todas algunas me gustan más del Mercadona pero mirad han llegado ahora Kakis no sé cómo le llaméis en otros lugares y este de aquí me ha gustado justo este de aquí me voy a llevar me voy a llevar uno porque está muy verde todavía Voy a coger un saco de mandarinas tienen muy buena pinta a ver cómo están estas de aquí voy a escoger que veo que algunas están chafadas vamos a ver este de aquí peras a un euro con sesenta y cinco voy a coger estas de aquí sumo de piña coge uno que cogeré otro de manzana porque el de manzana también os gusta estos están a un euro con cuarenta y cinco ¿Esto de qué es? este no sé manzana y pera coger uno de cada coger el de piña también mía si fuese de piña ese pequeñito me hubiese cogido uno pues aquí hay más mira porque igual te gusta este ¿de qué es? mira de naranja con uva este igual te gusta ¿quién es este? miramos a ver si hay alguno que sea solo de piña mira está de oferta la calabaza ya viene así pelada y todo que está genial y solo quedan dos voy a coger esta de aquí la bolsa de queso de cuatro quesos a un euro con setenta y cinco estoy cogiendo muchas ofertas el día de hoy ya mi niño está cansado miradlo ahí pero bueno acabamos de comp... ¿eh? más bien tengo frío por eso me estoy poniendo tiene más frío que otra cosa porque estamos aquí en las neveras bueno ahora nos vamos de aquí de las neveras miradís también está la mozzarella de oferta voy a coger dos cogí los rábanos por aquí también un calabazo estoy en la sección de las verduras ahora voy a coger los tomates está la música muy alta no sé si coger estos que juntan bastante bien pero solo quedan estos tres y no están muy bien ya tengo bastante compra hecha y ahora nos queda un par de pasillos y ya está voy a mirar a ver si necesito algo más de por aquí quiero mirar el café también que he visto que estaba de oferta el que es café con leche pero no sé si el café solo está de oferta y está justo ahí detrás vamos a buscar avería está de oferta el vino que le gusta a Mauro así que le voy a llevar un par de botellitas porque el sábado o el domingo para comer nos gusta es Halloween, 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 Halloween esto yo creo que son guirnaldas ¿no? sí para colgar mira que chulas buh buh que al fin y al cabo esto es una fantasía mira si son guirnaldas ah mira aquí hay más cosas aquí hay más cosas estos son velas mira enciendes la vela y debe de alumbrar qué chulo 3,99 y valía 5,99 ya está de oferta y esto también son guirnaldas de luces pero como a mí no me gusta no sé no me gusta decorar de Halloween sinceramente como está bonito y todo eso pero yo como decoración pues no pero para los niños hay que reconocer que a ellos pues les gusta mucho de todas estas chorradillas mira aquí hay disfraces también yo me voy a disfrazar este Halloween ay qué bonito amiguitos 7,99 a ver si adivináis este Halloween de qué me voy a disfrazar ponerlo en los comentarios mira Ian el calendario de navidad hay uno que te viene que chulo hay uno que es de Star Wars creo o de los Avengers que te vienen que te vienen figuritas pequeñitas ¿quieres este de papá noel? si pero para es muy pronto te lo cojo más adelante más adelante vale bueno como esto de aquí a navidad hay un montón ya se lo cojo un poquito más adelante pero mira ya empiezan a venir cosillas los turrones no no hay dime Ian el año pasado nos eh tú compraste este creo sí o parecido bueno vamos corre que si no no acabamos hay mucha ropa también pero ya está todo muy revuelto eh por las mañanas a primera hora es que hay que venir aquí porque si no ay esto es una alfombra mira una alfombra que chula a 9,99 acabamos de llegar al Mercadona y veo que hay bastantes coches no sé si dejarlo abajo en el parque no lo vamos a dejar allí yo creo que allí hay sitio Ian por aquí mira aquí hay sitio de sobras al lado de los carritos también está muy nublado pero no se decida llover vamos a coger carrito esta vez también pequeño porque como estamos comprando en los dos sitios en el barco ahora vamos a ver vamos a ver esta vez vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver voy a coger una piña de estas porque quiero hacer un pastel un bizcocho ahora han cambiado también todo lo de La leche de coco y todo esto aquí. La nata también. Mira. Voy a coger esto. La nata también. La bechamel. Todo esto lo han cambiado aquí a este lado. Y los frutos secos también. Voy a coger también las sultanas. Estas de aquí. Están a 2,10 euros. Plátano macho. Porque aquí es en el sitio donde lo encuentro. Voy a coger así cuatro. Y también Ian. Vamos a coger los aguacates. El aguacate también me gusta de aquí. Como podéis comprobar tienen la música siempre muy fuerte. Entonces tengo que tener mucho cuidado con copyright. Ahí está. Ian. Es que están muy feos. Hay algunos que están feos. A ver. Es que miras, Ian. Como cada año que os enseño. Ya llegaron los turrones. Bueno, no todos, ¿eh? Aún faltan bastantes. Pero bueno, ya me he empezado a traer. Esta es una novedad. Como si fuera de Oreo. Mira. A 1,95 euros. Tiene que estar bueno. El blando y el duro, que son los típicos de siempre. Y si queréis hacer regalos así de Halloween aquí en el Mercadona también por 3,65 euros. Viene la bolsa. ¿Has visto la bolsita ahí, Ian Mauro? Aquí arriba hay más cosas. Más o menos igual que hay en el Lidl. Este. Una bolsa así con variedad. Ya estamos en casa. Y os voy a enseñar lo que hemos comprado. Y Ian Mauro ya se puso en su habitación. Porque tiene que estudiar para mañana su examen. Os lo voy a enseñar así rapidito. Esto es todo lo que cogí en el Mercadona. Todos los panes por aquí. No os lo voy a enseñar mucho al detalle. Porque tengo que empezar a preparar la cena. Y tengo un poco de prisa. Los batidos para Ian Mauro. Yogures. Algunas galletas. Las pastas. Uvas por aquí. Está todo mezclado. Bueno, diferentes panes. Más yogures por aquí. De proteínas. Natillas. De vainilla. Leche de coco para cocinar. Mantequilla. Algunos frutos secos también. Tomate frito. Y he comprado esta piña porque quiero hacer una tarta de piña. Bueno, un bizcocho de piña, mejor dicho. Galletas de mantequilla. Y por aquí pasta de dientes. Para las lentillas. Bueno, lo típico. Esto de aquí también. Porque quiero hacer pescado con la crema esta de soja. Quiero probarla. No la he probado nunca. Si la habéis probado, dejármelo en los comentarios porque no tengo ni idea de ni el sabor que tiene. Carnes. También compré. Chuleta. Panceta. Por aquí también tortillas de estas. Un par de pizzas. Ya sabéis, yo normalmente suelo hacer la compra para bastantes días. Hay aguacates, tomates. Este chorizo que os lo recomiendo mucho. De vez en cuando, ¿eh? Esto es jamón dulce. Por aquí también esta variedad de verduras. Porque quiero hacerlo con pasta. Ya os lo enseñaré como yo lo hago con la... Ah, bueno, yo creo que ya os lo he enseñado. Pero os lo enseñé con verduras asiáticas congeladas de allí del Lidl. Pero esta vez he comprado estas de aquí que se llaman paisana. A ver qué tal. Muslos de pollo que estaban de oferta. Cereales por aquí para lavar. También voy a probar este pan especial para torrada de grueso. A ver si les gustan los mauros. Unas cervecitas por aquí. Esto que siempre lo llevo en el bolso. Y unos cucuruchos. Creo que no me dejo nada. Más o menos, ¿eh? Os enseño por encima porque ya os digo, quiero ahora recoger todo. Este pan de pasas está buenísimo. Nosotros normalmente lo cogemos para picotear. Y yo me compro este de aquí. Que es pan integral. Por las mañanas, si me apetece comer pan, pues me hago uno de estos. Y ya. Ah, bueno, y estos... Ya te como que no son... Ya te como, son del Mercadona. Pero por si acaso, un día voy rápido y corriendo, pues ya lo tengo también. Ya estoy colocando todo lo que es de nevera. Y los cucuruchos también los tengo que colocar. Rapidito, porque o si no... Vamos a ver. Así. 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 ¡Gracias! Esto también es del Mercadona, la bebida de avena Me gusta mucho la del Mercadona Todo esto son ambientadores Palitos, bastoncillos para los oídos Esto para hacer un arroz He comprado botón Desodorante para Mauro Yogur, una botella de agua que me quiero llevar al coche Pescado por aquí, también para hacerlo Con la salsa que os he dicho de soja Cebolla ya cortada y pimiento también Que esto viene genial Plátanos para hacer los fritos, los ancochados El multiuso es este que me encanta también para desinfectar Unas lentejas para hacerlas en ensalada Longaniza para los bocatas también Y por el suelo tengo esta garrafa de agua Y estas botellitas de aquí también Para Ian Todo esto nos gusta de llevarlo en el coche por si acaso Compré este rollo grande en el Lidl La leche esta sin lactosa Lo que más me gusta del Lidl es las frutas y las verduras Algunas frutas no, no todas las compro allí Pero sí muchas Y mira, también he comprado ketchup Por aquí calabacín Un kaki Pero tiene que madurar Plátanos Mandarinas Por aquí mi niño se cogió huevos kinder Patata Rúcula Los brotes tiernos Peras Calabaza Esto o bien para hacer tortilla O para hacer un caldito también Pimientos Que tengo muchas ganas de comerlos así fritos Cebolla tierna para las ensaladas Todo esto lo compro para las ensaladas Pepino Los zumos El vino Esto, parte de esto ya lo habéis visto También compré arroz Para hacer empanadillas Compré este Y compré también esta masa de aquí Para hacer empanadas Los quesos Queso mozzarella De este tierno Unos petit de Nesquik Los panes Esto es para hacer los bocadillos A ellos les gusta mucho el pan de allí también Y qué más Este queso Para hacer un pica pica Este es de piña y almendra Está buenísimo Lo probamos una vez en casa de mi hermano Y nos encantó Más quesos por aquí De Gouda Y bueno, creo que no me dejo nada Los huevos También los compré Muchas cosas estaban de oferta Como por ejemplo El jabón de lavar Y este suavizante Que lo voy a probar Porque nunca los he probado Pero con la oferta Este que es, por ejemplo De 4 litros 6 A ver, voy a mirarlo bien Porque no quiero engañaros Sí De 4 litros Con la aplicación Te sale por 2 euros y poco Y el suavizante también Salía una oferta muy buena Al igual Este gel de baño Salía por 75 céntimos Quiere decir que Y su precio normal Es de 1 euro Con 35 Muchas de estas cosas Que compré en el Lidl Estaban de oferta En el Lidl Me gasté 90 euros Y en el Mercadona Me gasté 122 Es decir que 200 euros la compra O 200 y algo No lo quita nadie Pero ya veis Que compro para muchos días Y gracias a Dios Que uno puede hacer su compra Siempre tenemos que ser Agradecidos Por poderlo hacer Ya tengo las sábanas por aquí Que saqué de la secadora Las he estirado Porque no quiero que se me arruguen De hecho No tengo la cama hecha La voy a hacer La voy a poner directamente Aquí hay dos Una la doblaré Y la otra la colocaré Y Anmauro ahora está cenando Ya él estuvo estudiando Mucho rato Ahora ya te tienes que dar un baño Y la verdad es que Estaba el Arnau Y lo repasaron juntos Y le preguntaba A ver si se lo sabía Y qué tal Podemos hacer una hora Sí Bueno, ahora ya no Ahora ya quiero que te des Una duchita Y a dormir ¿Sí? Has estudiado un buen rato ya En el rato que he estado yo Colocando Haciendo todo Y luego también Pues mañana por la mañana Que se levante También otro rato repasa Bueno, repasar Puede que me lo digas De preguntas Exacto Sí, te preguntaré Y entonces tú Pues respondes Y bueno Ahí tengo todavía la ropa Ya os digo Es que estoy lavando Todas las ropas Pero ya os voy a enseñar Porque ya tengo por aquí También mi cena preparada Pues Mauro llega más tarde Le voy a hacer un plátano Sancochado a él Yo me hice Una manida por aquí O ensalada Con queso fresco Unas uvas Y ahora Os voy a enseñar Cómo me ha quedado la nevera Más o menos Así la organicé toda Buenos días Voy a recoger la ropa Que está el día hoy Lloviendo Me encantan Las días así de lluvia Porque hace mucha falta El agua también Nos viene muy bien Y voy a recoger la ropa Que a mí aquí no se me moja Porque tengo el toldo Y aparte también Pues tengo techo Pero ya está seca Y tengo que tender otra Porque estos días Me lo he pasado Como os dije Que ayer ya no grabé más Porque me dediqué a mi niño Mauro salió a cortarse el pelo Y vendrán un ratico Para comer Porque él se tiene que ir al trabajo Así que también tengo que cocinar Y todo ese rollo Me encantan Y en el final Just don't fear Y no You follow Stay I've got you I'll make it real All your life You can run to me Música Ya puse la ropa aquí más arrinconada y quiero limpiar un poquito este balcón pero me voy a esperar porque como está lloviendo igualmente tengo que sacar el polvo de aquí, de encima de lo que es el aire acondicionado también tengo que limpiar las sillas porque tienen polvo pero me voy a esperar porque como está el día así lluvioso hoy luego también tengo que aspirar el césped, yo lo limpio así, lo aspiro y luego le doy con la misma fregona ahora llueve un poco más fuerte, ahora está cayendo un poco más de agua pero a mí me encantan los días así Música también esta mesa, bueno sacándole mayormente el polvo que se acumula más y ahora tengo que doblar todo esto de aquí ahora estoy haciendo un sofrito porque voy a hacer fideos con carne y hice un sofrito de ajo, cebolla, pimiento rojo, pimiento verde le puse ya la sal, tomate también de este triturado o bien frito, el que tengáis los dos bueno yo le pongo frito, me gusta más y ahora lo que hago es que ya que está hecho el sofrito le pongo los fideos para tostarlos ahora os lo voy a enseñar creo que este fideo es el del número dos y yo más o menos lo hago a o para los tres no voy a poner tampoco mucho igual le pongo un poquito más voy a poner un poco más ya hice la mayonesa, no os la enseñe porque esto os lo he enseñado muchas veces como lo hago queda bien espesita, mirad ahí el vaso y por aquí ya tengo también los fideos cociéndose ya le queda poquito vamos a esperar un poquito más porque se tiene que secar pero tienen muy buena pinta mis chicas me rapé las uñas las tenía fatal y digo no, no, no me las he rapado porque quiero que me crezcan todas igual y Mauro ya comió, que por cierto la fideua me quedó buenísima ya Mauro también se fue a trabajar hoy iba rápido porque también se fue hoy a cortar el pelo el tiempo no ha cambiado, sigue lloviendo hoy hace un día como para estar en casa, relajado cuando él se iba me decía Karen me quedaría contigo ahora aquí toda la tarde y sí, pero hay que cumplir con el trabajo no podemos hacer lo que queremos, verdad y menos cuando uno trabaja para otra gente y ya nos vamos a ir a buscar ahí al Mauro porque ya es la hora del cole también tengo que pasar por el Sclat que le quiero comprar su líquido de pelo porque el de él también se lo dejé a Inoa me comentasteis en uno de los vídeos que también venden el mismo líquido la misma marca, todo para pelo rizado creo que fue que me dijisteis en Slecker en Aldi lo voy a buscar aunque hoy, el día de hoy no me voy a desplazar voy a ir al Sclat a buscarle el mismo y en la próxima le compraré el de pelo rizado ahora voy a recoger esto y ya nos vamos tengo el cubo de fregar ahí porque ya había fregado yo el suelo y todo pero quería aspirar un poquito porque después de comer siempre me gusta de volverle a pasar un poco y mirad, tengo esa caja por ahí que tengo pendiente de haceros un vídeo de Shein, súper chulo de cosas así para el hogar me gustan mucho las cosas así que tienen para el hogar y os voy a enseñar unas cosas que yo compré el otro día lo que pasa que se lo hice llegar a Inoa porque también habían cosas de Inoa súper bien de precio os voy a enseñar esto es para poner los libros de color dorado ahora lo voy a desempacar para que lo veáis también estos medidores que son muy pequeñitos pero me encantaron de madera ahora lo abriré también para que veáis unas diademas que por cierto ayer yo llevaba una de estas puestas vienen cuatro y os digo que no llega ni a tres euros el paquete de estas diademas estas gomas de pelo que también me las estuve poniendo cuando fui allí a Córdoba a un euro y poco y vienen tres o cuatro también creo que son tres o cuatro bueno en fin que están súper bien y lo voy a abrir para que veáis y esto de aquí que me encantó que me costó tres euritos súper bien de precio los medidores estos creo que no llegaban tan bien ni a tres euros o tres y poco muy baratito todo a ver que para enseñaros lo mejor os dejo ahí mirad que cosa más bonita para el área de café lo compré y también está en cristal con el mango de madera no sé si lo encuentro os lo dejo aquí en la cajita de información abajo no estoy haciendo propaganda ahora simplemente os voy a enseñar porque lo compré el otro día y el pedido como superaba los 30 euros entre Inoa y yo entre las dos nos salió gratis lo que fue el envío mirad que cosa más bonita para servir el café o bien si pones la leche aquí dentro calentita me encantó aunque yo más que nada lo quiero así como para adorno las gomas del pelo que vienen así con el lazo ay que se me ha caído estas ya me puse algunas creo que hasta las tres me puse una en beige otra en verde y ay 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 y esta en color negro me encantaron y las diademas vienen cuatro tengo una en la habitación que tiene un tono como más rosa palo esta en color beige en marrón camel y color negro a mí me encantan las diademas ya me conocéis que soy mucho de ponerme diadema mirad que chula hoy no estoy muy arreglada voy así en planes por aparte está haciendo fresquito y esto es para poner los libros abiertos yo quería poner la biblia o bien también en la zona de la cocina si tenéis espacio podéis poner un libro de cocina este me costó dos euros también hay en madera más caros pero este está muy bien porque tiene este color así dorado súper bonito para poder poner los libros como os digo yo lo más seguro que poner una biblia aquí y que más así y las cucharitas yo creo que están focando bien los medidores mejor dicho una chulada este es el más grande son pequeñitos no son muy grandes pero mirad que cosa más chula este es otro es que desenfoca la cámara muchísimo este de aquí también voy a dejarlo todo por aquí encima ahora y nos vamos a buscar al niño mi gente mirad a quien tengo por aquí mi niño ya salió y me estaba explicando él ahora como le fue su examen y os va a decir a ver teníamos que responder 10 preguntas y entonces solo pudimos 9 porque una no dejaba pero nuestro profesor dijo que estaba aprobada si la hemos hecho bien entonces que sacaste un 10 mi niño a ver mi gente porque nos hemos quedado sin batería en la otra cámara y al Mauro que estoy súper contenta con mi niño felicidades valió la pena ayer de que él se quedara un buen ratico también estudiando en casa y bueno pues aprobó su examen y ojalá que continúe así porque es que este año claro los dos porque el otro examen que hiciste también lo aprobaste el de matemáticas este año él ya ha empezado a estudiar ya empieza a tener exámenes también así que tiene que aplicarse muchísimo más porque ya pues va tercero y ya se está preparando pues para un futuro y yo le digo a él que cualquier cosa que él necesite que nos diga lo que tengamos que hacer si tenemos que ayudarlo en lo que sea pero que estoy muy contenta con mi niño una cosa que tengo que decirte ¿qué? es que me tenéis que pagar tenéis que pagar lo de la excursión y darme el papel sí mañana es el último día del pago porque se va de excursión también bueno ahora no de aquí unos meses se van de colonias un año no unos meses y han mauro de aquí nada será el año que viene porque claro ya entraremos en el año nuevo en el 2024 corriendo que llueve ya estamos aquí están cayendo gotas tampoco está lloviendo mucho pero te mojas antes sí antes sí muchísimo a ver si traen el de rizos también no dicen que hay de rizos pero aquí en este no hay ya lo buscaremos en el otro pero tengo ganas de probar este sin aclarado efecto volumen hidratación express es chulo es muy gracioso porque el tiburón como que se muerde como que se come el pez ¿no es? ay que chulo pobrecito el pez que hay bueno al menos al menos es un sepi pez este también es bonito mira yo tenía uno como este ¿no? yo tenía este sí bueno vamos que ahora tienes cepillo de dientes vamos a ver por aquí vamos a ver si han llegado decoraciones nuevas aunque yo tenía dos dinosaurios de cepillo de dientes sí yo creo que todavía no estoy esperando a ver si traen lo de navidad ¿quieres mirar libros? sí es que en nuestro colección leemos un rato mira estos no son los fantasigueros son estos vendrás a buscarlo con papi en vicino más sí mirad 27,95 y viene todo esto dos botellas de aceite de oliva suavizante para la lavadora también jabón para el baño unas pastillas y para el lavavajillas está muy bien de precio y aquí también ecológico lo que son cereales cacao a 6,95 y viene todo esto está genial son paquetes ahorro ah pues no no han traído decoración al contrario la están vendiendo toda mira no queda casi nada en cuanto traigan decoración de aquí de navidad y todo eso pues la voy a venir a grabar pero hoy no todo esto ya os lo enseñé en el canal de mangú con melón Ian qué susto de mangú con melón ahí os enseñé todo esto ya empieza a haber mantecados aquí también a 4,99 el kilo gorrones por aquí estos son de la marca Suchar los de siempre a 3,99 los de chocolate ay mira Ian qué bonitas estas de kinder ah pues yo creo que os voy a comprar de estas a 9,99 para ti para Nazaret y para Elizabeth qué chulo hola y aquí te vienen un montón ah todo es del kinder bueno sí ya para navidad mira con papá noel y el tren ay qué chulo para regalarlo mira qué chulada seguro que van huevos y todo dentro qué bonito por 9,99 es un detallazo sale todo esto qué chulo yo creo que aquí saldrá el huevo kinder seguramente porque es uno de esos espacios muy grandes ah qué quieres decir que va ah no todo esto todo esto de aquí sí qué guay a ver qué hay aquí ah bueno esto ya es del ferrero y todo esto es de kinder ay qué chulos estos para hacer detalles así ahora para los niños te viene una diadema ah sí pero este no es Rodolfo bueno este es Rodolfo representa Rodolfo Rodolfo ah sí que tiene el acito dice que es Rodolfo vale Ian pues vamos a ver qué buscamos más por aquí si no nos vamos para casa vamos a ver tengo que repostar el coche también bueno aquí está lo de los niños las patatas y todo eso eso porque a tú te encantan sí no nos vamos a ver